El día de hoy estamos celebrando la semana de la lucha contra el cáncer, la alimentación saludable y el lavado de manos. Tres actividades que llevan a una sola finalidad, prevenir enfermedades y hacer que la población aprenda a comer sano. ¿Quiénes están participando? El día de hoy están participando centros, puestos y microredes de la Rada de Salud de ICA, instituciones como el MIRIS, Salihuarma, Ema Pica, Club de Ingones, Club de Madres, agentes comunitarios, quienes en conjunto van a difundir a la población lo importante que es prevenir con una alimentación saludable. Doctora Carmen, ¿cuál sería la recomendación a la población en general para que lleve una vida saludable? La recomendación importante es alimentarse sanamente, como con alimentos que tenemos en nuestra región, en el cual en esta feria vamos a enseñar cómo prepararse y llevarse a su mesa, haciendo ejercicio por lo menos 15 minutos, tres veces por semana, y tratar de llevar una vida tranquila, con una alimentación y saludable.